Hola, mi nombre es Jessica Khan del Equipo Acuador. Yo me voy a demostrar cómo ustedes pueden construir un arpa de niebla, que es una cosa para capturar agua del aire. El función para atrapar las gotas del agua pequeños. Por este proyecto necesitas dos postes, dos barras con roscas, ocho tuercas, tal cantidad de sedal, algunos tonillos y dos trozos de madera. Necesitas también un taladaro, un llave inglesa y posiblemente un nielvador. Primero, necesitas construir un atril. Eso es básicamente dos postes verticales destacados en el suelo, con bastante sitio entre ellos por las barras. El suelo cerca de mi casa es muy duro, entonces construí una base para los postes, pero idealmente pueden poner los postes directamente en el suelo. Si sabes que dirección el viento soplar normalmente, hacer los postes tan que el pasará entre ellos como una vela y poner los postes donde hay mucho niebla frecuentemente como eso ayuda a capturar más agua. También necesitas hacer una muesca en el parte más alta de postes por agarrar el arpa. ¡Gracias! 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 Siguiente, construir la estructura. Eso es básicamente un rectángulo hacer con las barras y trozos de madera. Es muy importante que los trozos de madera no pueden moverse. Entonces, tener que ellos están atacados en clase con los tuercas. También, es importante que la distancia entre la barra alto y la barra bajo no cambiarse. Tener que la estructura es un rectángulo perfecto. Tener que las barras están lo mismo grosor que su pulgar o posiblemente poquito más. Necesitas que ellas no están más largo que un metro. Si ellas están demasiado finas o largas, ellas curvas demasiado. En medio de trozos de madera, necesitas un tornillo que proyectar en dirección fuera la estructura. Estos tornillos colocan en las muescas del poste. Siguiente, necesitas poner el cedal en la estructura. Para hacer eso, pueden amarrar el cedal a una barra y girar la estructura minuciosamente tan que el cedal caber entre las muescas de las barras. Hacer que el cedal es recta y especia equitativamente. Es importante que el cedal es muy tenso, pero no si tenso que el romperá. Las barras curvan un poco porque del cedal. Si ellas curvan demasiado, el cedal puede aflojar y necesita reforzar, porque de eso es útil amarrar el cedal a una barra después de envolver cada 10 o 15 centímetros de barra, tan que si necesitas reforzar un poco, no necesitas reforzar todo. Finalmente, cuando las barras están cubiertas con el cedal, atornillar la estructura vérticamente a los postes, tan que no puede moverse. Notar que quieres utilizar el cedal que puede soportar 3 o 4 kilogramos, como este tipo, es el mejor grosor para este proyecto. Gracias. 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 ¿Quieres que el cedal es como eso en las barras? Cuando el clima fue húmedo, el cedal puede coleccionar el agua. Poner una cubeta o un canalón abajo del arpa depende de cuál tipo de cosas tienen disponibles. Gracias. 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 Gracias.